lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de abril primer libro de los reyes capítulo 14 en aquel tiempo habías hijo de jeroboam cayó enfermo y dijo jeroboam a su mujer levántate ahora y disfrazate para que no te conozcan que eres la mujer de jeroboam y vea silo porque ya está el profeta aías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño y la mujer de jeroboam lo hizo así y se levantó y fue a silo y vino a casa de aías y ya no podía ver aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez más jehová había dicho aías y aquí que la mujer de jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo así y así le responderás pues cuando ella viniere vendrá disfrazada cuando oía soy yo el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta dijo entra mujer de jeroboam porque te finges otra y aquí yo soy enviado a ti con revelación dura veidí a jeroboam así dijo jehová dios de israel por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo israel y rompí el reino de la casa de david y te lo entregué a ti y tú no has sido como david mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de jeroboam y destruiré de jeroboam todo varón así el siervo como el libre en israel y barreré la posteridad de la casa de jeroboam como se barra el estiércol hasta que sea acabada el que muera de los de jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque jehová lo ha dicho y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño y todo israel lo endechará y le enterrarán porque de los de jeroboam sólo él será sepultado por cuanto sea hallado en él alguna cosa buena delante de jehová dios de israel en la casa de jeroboam y jehová levantará para sí un rey sobre israel el cual destruirá la casa de jeroboam en este día y lo hará ahora mismo jehová sacudirá a israel al modo que la caña se agita en las aguas y él arrancará a israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a jehová y él entregará a israel por los pecados de jeroboam el cual pecó y ha hecho pecar a israel entonces la mujer de jeroboam se levantó y se marchó y vino a tirza y entrando ella por el umbral de la casa el niño murió y lo enterraron y lo endechó todo israel conforme a la palabra de jehová la cual él había hablado por su siervo el profeta aías los demás hechos de jeroboam las guerras que hizo y como reinó todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de israel el tiempo que reinó jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres reinó en su lugar nadav su hijo roboam hijo de salomón reinó en judá de 41 años era roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en jerusalén ciudad que jehová eligió de todas las tribus de israel para poner allí su nombre el nombre de su madre fue naama amonita y judá hizo lo malo ante los ojos de jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron porque ellos también se edificaron lugares altos estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que jehová había echado delante de los hijos de israel al quinto año del rey rodoam subió sisac rey de egipto contra jerusalén y tomó los tesoros de la casa de jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo también se llevó todos los escudos de oro que salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia quienes custodiaban la puerta de la casa real cuando rey entraba en la casa de jehová los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia los demás hechos de roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de judá y hubo guerra entre roboam y jeroboam todos los días y durmió roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de david el nombre de su madre fue naama amonita y reinó en su lugar abiam su hijo primer libro de los reyes capítulo 15 en el año 18 del rey jeroboam hijo de nabat abiam comenzó a reinar sobre judá y reinó tres años en jerusalén el nombre de su madre fue maaca hija de abisalón y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y no fue su corazón perfecto con jehová su dios como el corazón de david su padre más por amor a david jehová su dios le dio lámpara en jerusalén levantando a su hijo después de él y sosteniendo a jerusalén por cuanto david había hecho lo recto ante los ojos de jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida salvo en lo tocante auría seteo y hubo guerra entre roboam y jeroboam todos los días de su vida los demás hechos de abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y hubo guerra entre abiam y jeroboam y durmió abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de david y reinó asa su hijo en su lugar en el año 20 de jeroboam rey de israel asa comenzó a reinar sobre judá y reinó 41 años en jerusalén el nombre de su madre fue maaca hija de abisalón asa hizo lo recto ante los ojos de jehová como david de su padre porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho también privó a su madre maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera además deshizo asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de cedrón sin embargo los lugares altos no se quitaron con todo el corazón de asa fue perfecto para con jehová toda su vida también metió en la casa de jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó oro plata y alhajas hubo guerra entre asa y baasa rey de israel todo el tiempo de ambos y subió baasa rey de israel contra judá y edificó a ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a asa rey de judá entonces tomando asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de jehová y los tesoros de la casa real los entregó a sus siervos y los envió el rey asa a benadad hijo de tabrimón hijo de esión rey de siria el cual residía en damasco diciendo haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo y aquí yo te envío un presente de plata y de oro ve y rompe tu pacto con baasa rey de israel para que sea parte de mí y benadad consintió con el rey asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de israel y conquistó ihon dan abel bet maaca y toda sinered con toda la tierra de neftalí oyendo esto baasa dejó de edificar a ramá y se quedó en tirza entonces el rey asa convocó a toda judá sin exceptuar a ninguno y quitaron derramar la piedra y la madera con que baasa edificaba y edificó el rey asa con ello a jeva de benjamín y a mispa los demás hechos de asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá más en los días de su vejez enfermo de los pies y durmió asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de david de su padre y reinó en su lugar josafat su hijo nadab hijo de jeroboam comenzó a reinar sobre israel en el segundo año de asa rey de judá y reinó sobre israel dos años e hizo lo malo ante los ojos de jehová andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a israel y baasa hijo de aías el cual era de la casa de isacar conspiró contra él y lo hirió baasa en jibetón que era de los filisteos pero nadab y todo israel tenían sitiado a jibetón lo mató pues baasa en el tercer año de asa rey de judá y reinó en lugar suyo y cuando él vino al reino mató a toda la casa de jeroboam sin dejar alma viviente de los de jeroboam hasta raerla conforme a la palabra que jehová habló por su siervo ahí a silonita por los pecados que jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a israel y por su provocación con que provocó a enojo a jehová dios de israel los demás hechos de nadab y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y hubo guerra entre asa y baasa rey de israel todo el tiempo de ambos en el tercer año de asa rey de judá comenzó a reinar baasa hijo de aías sobre todo israel en tirza y reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de jehová y anduvo en el camino de jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a israel primer libro de los reyes capítulo 16 y vino palabra de jehová a jehu hijo de anani contra baasa diciendo por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo israel y has andado en el camino de jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo israel provocándome a ira con tus pecados y aquí yo barreré la posteridad de baasa y la posteridad de su casa y pondré su casa como la casa de jeroboam hijo de nabat el que de baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo los demás hechos de baasa y las cosas que hizo y su poderío no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y durmió baasa con sus padres y fue sepultado en tirza y reinó en su lugar él a su hijo pero la palabra de jehová por el profeta jehu hijo de anani había sido contra baasa y también contra su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de jehová provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de jeroboam y porque la había destruido en el año 26 de asa rey de judá comenzó a reinar el a hijo de baasa sobre israel en tirza y reinó dos años y conspiró contra él su siervo simri comandante de la mitad de los carros y estando él en tirza bebiendo y embriagado en casa de arsa su mayordomo en tirza vino simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de asa rey de judá y reinó en lugar suyo y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono mató a toda la casa de baasa sin dejar en ella varón ni parientes ni amigos así exterminó simri a toda la casa de baasa conforme a la palabra que jehová había proferido contra baasa por medio del profeta jehu por todos los pecados de baasa y los pecados de él a su hijo con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a israel provocando a enojo con sus vanidades a jehová dios de israel los demás hechos de ella y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel en el año 27 de asa rey de judá comenzó a reinar simri y reinó siete días en tirza y el pueblo había acampado contra jibetón ciudad de los filisteos y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir simri ha conspirado y ha dado muerte al rey entonces todo israel puso aquel mismo día por rey sobre israel a omri general del ejército en el campo de batalla y subió omri de jibetón y con todo él todo israel y sitiaron a tirza más viendo simri tomado de la ciudad se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió por los pecados que había cometido haciendo el malo ante los ojos de jehová y andando en los caminos de jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a israel el resto de los hechos de simri y la conspiración que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel entonces el pueblo de israel fue dividido en dos partes la mitad del pueblo seguía a timni hijo de jinad para hacerlo rey y la otra mitad seguía a omri más el pueblo que seguía a omri pudo más que el que seguía a timni hijo de jinad y timni murió y omri fue rey en el año 31 de asa rey de judá comenzó a reinar omri sobre israel y reinó 12 años en tirza reinó seis años y omri compró a semer el monte de samaria por dos talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó samaria del nombre de semer que fue dueño de aquel monte y omri hizo lo malo ante los ojos de jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él pues anduvo en todos los caminos de jeroboam hijo de nabat y en el pecado con el cual hizo pecar a israel provocando a ir a jehová dios de israel con sus ídolos los demás hechos de omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y omri durmió con sus padres y fue sepultado en samaria y reinó en lugar suyo a cab su hijo comenzó a reinar a cab hijo de omri sobre israel el año 38 de asa rey de judá y reinó a cab hijo de hombre sobre israel en samaria 22 años y acab hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de jehová más que todos los que reinaron antes de él porque le fue ligera cosa andar en los pecados de jeroboam hijo de nabat y tomó por mujer a jezabel hija de edbaal rey de los sidonios y fue y sirvió a baal y lo adoró e hizo altar a baal en el templo de baal que él edificó en samaria hizo también a cab una imagen de acera haciendo así a cab más que todos los reyes de israel que reinaron antes que él para provocar la ira de jehová dios de israel en su tiempo y él de bet el reedificó a jericó a precio de la vida de abiram su primogénito hecho el cimiento y a precio de la vida de segub su hijo menor puso sus puertas conforme a la palabra que jehová había hablado por gosué hijo de nun